que fueron reportadas como desaparecidas y sus familiares literalmente están viviendo una pesadilla. Helen Vanessa Rojas Jiménez, de 26 años, desapareció hace más de una semana. El domingo 3 de abril, le escribió un mensaje a su mamá pidiéndole que le diera de comer a sus hijos, ya que la jornada laboral se le había alargado. Luego de ese mensaje, ya no supieron más de ella. El miércoles 6 de abril, las autoridades activaron la alerta Isabel Claudina, pero hasta la fecha, el resultado es negativo. Una de las primeras hipótesis señala que Helen pudo haber sido raptada, junto a Maritza Yadira Pérez del Cid, quien el pasado 9 de abril fue localizada sin vida en Milpas Alta, Zacatepeques. Según las autoridades, ella también tenía reporte de desaparición y residía en Ciudad Verónia, zona 8 de Villa Nueva.